...Semana de las Amígdalas, allí en el Hospital Kirchner, la semana próxima. ¿Cómo le va? Buen día, doctor. Buenos días, Indaleche. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Gracias por aguardarnos unos minutos en la previa a la nota. Y queríamos consultarles cómo y por qué se da esta iniciativa de esta Semana de las Amígdalas. Bueno, nosotros en el hospital siempre hemos tenido, desde que se creó, el mes pasado cumplimos 8 años de creado el hospital. Y siempre hemos tenido esta iniciativa de hacer una Semana Monográfica sobre una patología en especial. En mi servicio ahora lo que vamos a hacer es la Semana de las Amígdalas. Principalmente, ¿qué son las amígdalas? Empecemos por ahí. Así es. Las amígdalas son esas dos pelotitas que uno cuando abre la boca y se mira al espejo, están al lado de la campanita. Esas amígdalas, la función que cumplen son de producir anticuerpos. Pero muchas veces, por aumento del tamaño de las amígdalas o por enfermedades que producen, hay que sacarlas. Uno de los mitos que siempre circula y uno lo escucha es que si se sacan las amígdalas perdemos anticuerpos o perdemos defensa. Y esto no es así. Bien. ¿Por qué? Porque si bien las amígdalas producen anticuerpos, están dentro de un grupo de órganos que producen anticuerpos en el cuello que se llama anillo de Gualdeyer. Entonces, sacando una estación de esa cadena, no debilitamos las defensas ni mucho menos. Bien. Una de las indicaciones de sacarlas amígdalas es cuando aumentan mucho de tamaño y producen una obstrucción respiratoria a la noche sobre todo. Esto lo vemos mucho en los chicos. Los papás lo van a ver que los chicos están roncando de noche cuando duermen y llegan a hacer pausas al respirar. Esas pausas se llaman amneas de sueño. Entonces, es importante detectarlas para decir, bueno, es pausable de sacarlas amígdalas por ese motivo. Doctor. Otro de los motivos es... Sí, dígame. Te interrumpo un segundito con esto. Sí, 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 por favor. Y es a tono con lo que estás diciendo. Porque por ahí quizás me parece a mí, no sé, difícil poder saber si es que tengo algún problema con mis amígdalas. No sé, ¿qué tenemos que estar alertas? No sé, te pregunto, por ejemplo, capaz que tengo dolor de garganta recurrente y creo que es solo dolor de garganta. ¿Y puede tener que ver con esto o no? Por ejemplo, digo, alertas de ese tipo. Está bien. Las dos alertas fundamentales son una que ronque, que es lo que estaba contando, y la otra que tenga infecciones a repetición. Nosotros acá vamos a ir más fino en la consulta ya para saber si esas infecciones son de origen viral o de origen bacteriano. Las que se solucionan sacando las amígdalas son de origen bacteriano, no de origen viral. Pero bueno, eso ya lo vamos a decidir nosotros en la consulta con el paciente. Nosotros en esta iniciativa es para que vengan los pacientes sin derivación al hospital y se les va a dar turnos o ese día mismo o en los días siguientes. La semana que viene vamos a tener muchos turnos disponibles para esta patología. Y lo más importante, como dije recién, sin derivación. No necesitan tener una derivación de otro efector. Pueden venir directamente a verse. ¿Desde qué edad? Desde la edad de los 8 años atendemos acá en el hospital. Desde los 8 años hasta los 65. Pero bueno, esta patología es más de los primeros años. O sea, de la infancia o los adolescentes o la juventud también. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya hicieron esta semana de años anteriores? ¿Estas semanas de la sábica? Sí, sí, lo repetimos casi todos los años, salvo en los años de la pandemia. Claro. Recordemos, durante la pandemia, otorrino de la ginecología fue una de las especialidades la más afectada por los contagios. El primer médico que falleció en China era un otorrino-laringólogo. Claro. Porque precisamente... ¿Caían ahí las consultas? No, claro, porque el foco de contagio era precisamente por la vía aérea. Claro, claro. Entonces, hubo todos protocolos muy engorrosos para poder atender a los pacientes, para poder operarlos incluso. Entonces, se operaron únicamente las urgencias o las cosas muy, muy necesarias. Entonces, ahora como que estamos tratando de revertir. Hacemos también, hicimos también la semana del tabique, del tabique nasal. Eso lo hicimos años anteriores y que este año quizás más adelante lo hagamos también. Le pregunto... Entonces, recordemos... Sí, dígame. No, no, no. Te preguntaba si habían hecho estas semanas, años anteriores, para preguntarte la reacción que había tenido la ciudadanía, si habían realizado muchas operaciones o habían tenido muchas consultas. Sí, en general, en la semana pudimos ver casi 150, 200 pacientes los años anteriores. Y de esos pacientes llegan a la cirugía más o menos el 80%, el 70%. Porque acá decidimos obviamente las indicaciones. Justo charlaba con otro colega que me preguntaban cuáles eran las indicaciones. Porque muchas veces, antes, cuando éramos más chicos, yo tengo un poco más de 50, se operaba todo el mundo. O sea, todo el mundo tenía amigas, se las sacaba directamente. Esa indicación ya ha cambiado. O sea, hoy se indica la cirugía en pacientes que realmente la necesitan. Ahí, nosotros acá en el hospital seguimos las indicaciones internacionales, guías de actuación a nivel internacional que especifican cuáles son los pacientes que tienen que ser operados y cuáles no. Aprovecho para preguntarte de eso. Así que eso lo decimos en la consulta. Aprovecho para preguntarte de eso. Recuerdo una cuestión doméstica de una de mis hijas que tiene visiblemente muy agrandadas las amígdalas. ¿Sí? O sea, que vos te ves, ¿viste? O sea, como cualquiera. Y también, claro, nosotros como papás pensábamos, no, tiene lo que vos acabas de decir, tiene las amígdalas grandes, hay que operarla. Que era lo que nos decían a nosotros cuando éramos niños. Y bueno, fuimos y nos dijo no. Nos dijo el médico, no es el único síntoma por el cual hay que dejarlo. No tiene anginas recurrentes, qué sé yo. Y bueno, ahí está mi hija, ya tiene más de 20 años y sigue con sus amígdalas, digamos. No, tal cual. Uno no va a operar unas amígdalas grandes. Uno va a operar un paciente que tiene síntomas. Claro, bien. Y uno de los síntomas, cuando son grandes, que producen amnias de sueño. Bien. Que es ronquidos. Sí. Entonces, si ronca y aparte hace pausas al respirar, bueno, ese paciente tiene indicaciones que sacan las amígdalas y probablemente también las adenoides. Claro. Las adenoides no se ven a simple vista. Esas se van con radiografía en general o con otros métodos de diagnóstico. Pero la indicación son las amnias de sueño. Yo creo que es una de las más importantes, más allá de las anginas, que es un poco la más popular. Claro. Las anginas de repetición hay que ver si son bacterianas o virales. Pero las amnias de sueño son, por ahí creo que la más importante hoy por hoy. La última y recordarnos entonces, quienes tengan interés en hacerse un control, un chequeo, desde el lunes, ¿verdad? Desde el lunes. Hoy pueden venir a sacar el turno. Bien. Ya que estamos dando turnos para la semana que viene. O si no, durante la semana, porque hay gente del interior que viene directamente, se la va a atender en ese momento. Y tenemos amplios turnos a la mañana y a la tarde también a la siesta. También vamos a atender pacientes. Bien. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Y no necesitan derivación. Claro. Claro. O sea, directamente pueden entrar y pedir el turno para ser atendidos. Sí. Una característica de mi servicio en el hospital, que nunca pedimos derivación. Ah, bien. Eso, en esto y en cualquier otra patología de otorrinoginología. O sea, pueden venir a ver cualquier patología. Tengamos en cuenta que el objetivo del hospital es cirugía ambulatoria. Claro, claro. Entonces, es más patología quirúrgica. Seguro. Pero no necesitan derivación para venir a ver al otorrino. Muy amable, doctor. Que tengas buen día. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Que estés bien. Hasta luego. Hablamos con el doctor Adriano Valdivieso. Es el jefe del departamento de otorrino del hospital Kirchner. Semanas de las amígdalas pueden llegarse, sacar un turno, controlarse. Y si es necesario, van a acceder a la cirugía también. Bueno, vamos a hacer un corte y en un ratito volvemos. Entonces, vamos a hacer un corte.